La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya está revisando el esquema bajo el que operan los parquímetros debido a los beneficios excesivos que tienen. Estamos transparentando cómo se operó, pero hay un compromiso del gobierno de que muchas de las obras con los proyectos ejecutivos que están se van a cumplir en conjunto con las alcaldías. Y vamos a transparentar todo y estamos revisando por completo el esquema de parquímetros, porque nos parece que hay un beneficio excesivo a la empresa y no hay un beneficio público. En conferencia de prensa, Sheinbaum manifestó su desacuerdo a que la ciudad se siga dividiendo por empresa para repartirse el negocio. Lo primero es, nunca antes se había transparentado el recurso de los parquímetros, hoy lo estamos transparentando y eso es importante para la ciudadanía y para nosotros es fundamental. Lo segundo es ver todas las irregularidades que se cometieron, si es que hay irregularidades en este caso, para poder proceder a la Contraloría o en todo caso solicitar una auditoría a la Contraloría. Y tercero es cómo vamos a otorgar las nuevas concesiones, si es que se otorgan concesiones u otro tipo de permisos. Recordó que el objetivo de los parquímetros no es recaudar, es ordenar el estacionamiento en ciertas colonias, si así lo consideran los vecinos. En este sentido, recordó que hay un compromiso de su gobierno con la ciudadanía para que los proyectos ejecutivos de obras se cumplan en coordinación con las alcaldías. Durante este mismo evento, la Secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, hizo un balance del programa Si al desarme, Si a la Paz, a cuatro días de su inicio. En cuatro días de operación, se ha logrado la recuperación y destrucción de 115 armas de fuego, 103 armas cortas y 12 largas, y 49 mil 668 cartuchos y seis granadas. Ayer jueves, solamente en un día, se recibieron 39 armas cortas, tres armas largas, una granada y 16 mil 172 cartuchos, para dar un total de 43 armas en un solo día. La funcionaria indicó que este programa tiene un presupuesto de 20 millones de pesos, y las personas podrán obtener hasta 18 mil pesos por un arma de fuego. Cabe recordar que también se reciben juguetes bélicos, los cuales son intercambiados por juguetes didácticos. Recordó que el módulo de canje está ubicado en el atrio de la Basílica de Guadalupe, en la Alcaldía Gustavo Amadero, y estará disponible hasta el 1 de febrero próximo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.